Bueno, hoy inicia la temporada ciclónica en la República Dominicana y para conocer los detalles sobre la misma en cuanto a pronósticos, huracanes, prevenciones y medidas, contamos con la presencia de dos miembros de la Defensa Civil Dominicana, Uro de la Cruz, Inés, su encargado de comunicaciones, y Delfín Rodríguez, encargado de operaciones. Bienvenidos a este Tribunal de la Tarde. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad que nos brinda, gracias a este elenco que siempre hace posible que podamos ser utilizados por ustedes para difundir nuestro trabajo, muy atinado y oportunamente. Conversemos sobre cuáles son los cambios. Primero, el protocolo a implementarse a raíz de esto que ha cambiado la forma de vivir de la República Dominicana y del mundo, el COVID. Hago la pregunta, por ejemplo, en el caso de pensar en un albergue, con el tema de distanciamiento social, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué se ha pensado? ¿Cuáles han sido los principales cambios para implementar en la República Dominicana a propósito de la temporada ciclónica? Bueno, lo primero es que es un trabajo previo que ha venido trabajando la Defensa Civil a nivel de sus directores provinciales y regionales, lo que es la ubicación, la readecuación, supervisión de esos albergues, que en su 52% son escuelas y colegios privados. Suma unos 2.396 a nivel nacional, con una capacidad de albergue de unos 557.193. Una de las estrategias que se ha llevado en cuenta para lo que es el COVID-19 es el establecer un protocolo desde lo que son los desplazamientos, es decir, las evacuaciones, cuando desde la Comisión Nacional de Emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia, se active lo que es la alerta amarilla, dependiendo la complejidad del evento que nos vaya a afectar, nosotros activar esos protocolos en las zonas vulnerables de las diferentes zonas declaradas en alerta. Ellos son, primero, que ya, por disposición de nuestro señor director ejecutivo, general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, se dispusieron de la prep, se preposicionaron equipos de condición personal para ese personal que va a trabajar tanto en las evacuaciones como en esos albergues en caso de que se necesiten activarse. Esos son trajes especiales que ya ustedes conocen, han visto cómo nosotros hemos trabajado tanto en la desinfección de locales a nivel nacional, como también en lo que son la desinfección de destacamentos y lugares que han sido seleccionados para detener a las personas que violan lo que es el toque de queda. Nosotros se preposicionaron esos equipos y desde esas zonas se llevan a los albergues. Ahí se hace una especie de triaza, es decir, el levantamiento de la documentación a través de las DPS, porque eso es un documento en conjunto que se está elaborando entre las instituciones que tienen que ver en la mesa sectorial de albergue y la mesa de emergencia y la de salud del centro de operaciones de emergencia para hacer una efectiva evacuación y detección positiva del COVID-19. ¿Cuáles son las predicciones en cuanto a huracanes o ciclones para este año? ¿Se espera una temporada fuerte, agresiva o leve? Gracias. Hasta ahora lo que nos han dado las predicciones es que la esperamos entre fuerte y moderada, pero siempre nos preparamos para lo peor. O sea, tal y como decía Delfín, es un trabajo de antemano, donde ya tradicionalmente hacemos un operativo normal, como ya nos caracteriza. Nuestro señor director tuvo su primera reunión virtual el sábado, el viernes pasado, con los 32 directores provinciales a través de esta misma plataforma de Zoom. Ya se marcaron las directrices. Y tal como decía Delfín, lo nuevo que tenemos es cómo adaptar los albergues, que es la responsabilidad directa nuestra, a la problemática del COVID-19. Una pregunta, los huracanes, ¿tienen nombre de masculinos o femeninos en este año? Mire, para abundar un poco más de lo que el comandante Puro le acaba de puntualizar, nosotros aquí para esta temporada ciclónica tenemos una temporada calificada por el Centro de Pronóstico de Miami, de una temporada más activa de lo normal, con la posibilidad de la formación de entre unas 14 a 18 ciclones tropicales. De 7 a 9 serán huracanes y de 2 a 4 serán huracanes mayores, es decir, que pasarán de 3 la categoría de los mismos. El pronóstico local por la Oficina Nacional de Meteorología es el siguiente. Es una temporada más activa de lo normal, ahí coincide con el Centro de Huracanes de Miami, y la formación de huracanes serán unos 16 y unos 8 huracanes y 4 de mayor categoría, es decir, que pasan de los 3 de categoría 3. En lo que respecta a los 21 nombres que cada 5 años se hace el calendario para ir designándoselo según la formación de los mismos, ya hemos tenido ya dos formaciones, que es la tormenta Arthur, que solo duró una 24 horas después formada, y la tormenta Berta, que tocó tierra de Estados Unidos y no duró las 24 horas de formación. Pero ya antes del día de hoy, que se inicia la temporada ciclónica, ya hemos tenido dos formaciones ya con un nombre. Y se alterna, la pregunta que tú hiciste, se alterna un nombre masculino y un nombre femenino. Conciente del rol que juega la defensa civil en esta etapa bajo temporada ciclónica, pero también depende de la conexión con otras instituciones como UNAMED, el COE, entre otras. ¿Cómo mantienen ustedes esos vínculos para trabajar en equipo? Nosotros pertenecemos, el director de la defensa civil tiene varios roles en lo que es el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. El Consejo Nacional de Prevención y Mitigación y Respuesta es el secretario permanente de ese consejo, que ese consejo lo dirige el señor Presidente de la República y lo convoca dos veces al año, y de ser necesario, cada vez que hay una situación de emergencia en el país, como en el caso de aquí de la pandemia, lo ha convocado en varios casos, hasta tres veces a la semana. Entonces, también es presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, donde convergen 32 instituciones, pero también es director de la defensa civil. En esa Comisión Nacional de Emergencia, su órgano operativo, ese es el Centro de Operaciones de Emergencia, donde hay 22 instituciones que se dividen en cinco mesas sectoriales cuando hay situación de emergencia, en el caso que no compete ahora de la temporada ciclónica, cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo, si tienen una formación, que son fenómenos dinámicos, que se van formando y le da tiempo a todas las autoridades, prepararse. Entonces, nosotros, se activan esas mesas sectoriales a través del Centro de Operaciones de Emergencia, y desde allí, cada institución, por ejemplo, la defensa civil, dirige lo que es la mesa de albergue, igual que la mesa de emergencia, pero hay, en la mesa de albergue está CONANI, está Salud Pública, está también los comedores económicos, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Educación, y en la mesa de emergencia están los bomberos, están las Fuerzas Armadas. Así, esa sinergia entre las instituciones del Estado Dominicano, entonces, nos apoyamos una con otra, y por eso que ustedes se dan cuenta que no nos hace falta a ninguna para nacionar en las diferentes emergencias. ¿Qué esperan ustedes de la ciudadanía para que nuestra población se convierta en un aliado estratégico de la defensa civil? ¿Cuáles serían las pautas de ese comportamiento? Yo creo que eso va directamente conmigo. Todo lo contrario, lo que esperamos es seguir la continuidad de lo que hemos logrado hasta ahora. Para nosotros seríamos injustos no valorar la aceptación y el comportamiento de la ciudadanía dominicana al llamado, al requerimiento, a las normativas emitidas por nuestra defensa civil. La miramos como un aliado, porque tú no haces nada con tener una plataforma que garantice que los 10, 12 millones de habitantes puedan gozar de una seguridad física o mental, y que tú no tengas tu parte, tú no juegues tu parte. Tú puedes tener la mejor plataforma de seguridad, y si el ciudadano no juega su parte, lamentablemente no vale de nada. También en concientizarlo y a la vez... para que sean multiplicadores de los mismos. Es muy difícil cambiar una mente adulta. Pero si comenzamos con los niños y comenzamos educando, y el comportamiento en sí, ya... Y muestra de ello está nuestras redes sociales. Ya esa plataforma que tenemos de... de difundir la información ustedes mismos, ahora mismo para nosotros, para llevar la información. Es solamente revivir las cosas. Ahora, en el caso que nos ocupa en el 2020, sí tenemos que readecuar nuestro protocolo por el caso de los albergues. Un tema, uno que me llega a la mente es, ya el albergue, nosotros teníamos pronosticado anteriormente 2.5 de distancia, ahora es 3.5, según vi que las Naciones Unidas ya tienen un protocolo. Veo también... Nosotros trabajamos con las personas... ubicando a las personas especiales, discapacitivos, con síntomas... Lo que quiere decir que lo que era un albergue para 500... Ahora mismo puede ser que sea para 300. No obstante a ello, nosotros nos estamos preparados para aumentar la penalidad que tenemos en un lado, lo podemos suplir en otro lado. Sí, finalmente, sí... Veamos cómo ya se sabe de la estructura que maneja la defensa civil, conjuntamente con otras instituciones a nivel nacional. ¿Se conocen los puntos o zonas más vulnerables para esta temporada ciclónica, si se pudieran enumerar, ya sea por regiones o sectores? Del fin. Oye, ¿el micrófono está apagado? Del fin, ¿no se oye? Ahora sí, ahí sí, ahí se oye. Dependerá siempre de tanto la complejidad del evento, me refiero a la capacidad o la fuerza que traiga el fenómeno, al lugar donde va a impactar, que entonces ahí nosotros preposicionamos equipo. Por ejemplo, si no vamos a tener un evento en la zona norte, entonces bajamos todos esos equipos que tenemos en la zona norte y reforzamos la zona sur del país. Pero en lo que respecta a la zona nordeste, saben que siempre mencionamos lo que es el Bajo Yuna, pero ahí tenemos unas 21 embarcaciones que ya son de esa zona por la vulnerabilidad en lo que respecta a inundaciones de lo que es San Francisco de Macorís, toda esa zona, María Trinidad Sancha, y específicamente en lo que es la reforma y arenoso de lo que es el Bajo Yuna. Al igual que la zona de Puerto Plata, también tenemos muchas inundaciones en lo que hay en la zona, en la línea noroeste, específicamente en lo que es la provincia de Montecristi. Esas son las zonas de la zona norte del país que más atención le ponemos en lo que operativamente se refiere. Al igual que sabemos que siempre los huracanes vienen en la parte este del país, y nosotros hacemos énfasis en lo que es la provincia de San Francisco, donde a Altagracia, San Pedro de Macorís, que son las más vulnerables a inundaciones cuando esas aguas torrenciales caen en la provincia del Seibo y bajan hacia San Pedro de Macorís. En la zona sur tenemos el problema que siempre es lo que es el Bajo Yac del Sur, que eso es Aquimeyes, en la zona de Barahona, al igual que en la provincia de San Juan de la Maguana y en lo que es el Azo, específicamente en Guayabal. Esas zonas son las que siempre nosotros tenemos pendientes para lo que son las evacuaciones preventivas y evacuaciones obligatorias en caso de cualquier fenómeno hidrometeorológico que nos afecta. Muchas gracias a Puro de la Cruz. Quería aprovechar la oportunidad que nos brindan para reiterarle a la comunidad dominicana que los balnearios continúan clausurados. Los balnearios continúan clausurados por las medidas en contra del COVID que ha emitido el superior gobierno. Bueno, muy bien. Agradecidos tanto a Puro de la Cruz como a Delfín Rodríguez, encargados de comunicación y operación de la defensa civil por utilizarnos como canal de comunicación para llevar un mensaje a propósito del inicio de esta temporada ciclónica a partir del 1 de junio. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a otro contacto de publicidad para retornar con nuestra siguiente entrevista con el ministro de Deportes, Danilo Díaz. Deportes, Danilo Díaz.